Buenas, buenas, buenas. Arranca Minuto Racing, el lugar donde en 60 segundos te vas a enterar la mejor información de la academia. ¿Te lo vas a perder? ¡Dale! Racing le ganó 2 a 0 a San Lorenzo y se metió por la ventana a los cuartos de final de la Copa de la Liga y ahora deberá enfrentar a Vélez. ¿Cómo se juegan los cuartos de final? Será a partido único y en caso de igualdad habrá penales. ¿Y dónde se juega? En este caso será en la cancha de Vélez porque el equipo de Liniers terminó mejor ubicado y es el premio por haber terminado primero. Además de la buena noticia de la clasificación, Racing ya piensa en Sporting Cristal y si bien Juan Antonio Pizzi no dio indicios del equipo, no habría muchísimas variantes y espera a ver si están todos en óptimas condiciones para poder salir a la cancha del Perú y buscar la clasificación en este caso a los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero claro, hay un jugador de los más importantes que no va a poder estar y acá es el golpe duro que recibe Juan Antonio Pizzi en una de sus mejores semanas en Racing. ¿De quién hablamos? De Juan Cáceres. El entrenador pierde al lateral derecho que sufrió una distensión en el bíceps femoral derecho y estará ausente por unos 15 días. Es decir que es muy posible que se pierda prácticamente todo lo que queda del semestre. Acá en este informe tuviste la mejor información de Racing en estas 24 horas. Yo me voy. Y el último, que apague la luz. Gracias. Gracias.